Muy buenos días amigos, bienvenidos a NutriNatura, su programa de salud natural el día de hoy. Amigos, el día de hoy vamos a hablar de tres productos, tres de NutriNatura. Tres productos más para conocerlos, saber cuál es la aplicación que una persona les puede dar en su salud. Tres productos NutriNatura que son parte de nuestra farmacia natural ya desde hace un buen tiempo atrás. Hablaremos el día de hoy del Diet Selva, un producto natural que está ayudando a muchísimos amigos con sus tratamientos para controlar el azúcar. El Diet Selva, antiguamente llamado Diabetil o Diabetil, es un producto que sirve para controlar los niveles de glucosa en sangre, ayudar a su tratamiento médico a que usted alcance un nivel óptimo. El segundo producto que vamos a hablar el día de hoy es la Graviola, un producto antiguo, pero bastante útil, sobre todo en tratamientos de prevención de problemas oncológicos. Y por último, hablaremos del Procelva, el segundo producto que nos ayuda para controlar los problemas a nosotros los varones de la próstata. Estos son los tres productos de hoy, y antes de empezar nuestro programa, amigos, deben ustedes saber que este subprograma de salud natural NutriNatura no es un programa médico, no está hecho por médicos, ni tampoco debe ser usado como una guía médica. Los temas que aquí se tocan son informativos y de entretenimiento con respecto a nuestra salud. Aquí le habla, su amigo, el químico naturista José Escalante, es el que lleva a cabo los temas en todos los programas. Y los productos naturales de NutriNatura no reemplazan las medicinas de su médico, de su doctor. Los tratamientos naturales NutriNatura son una vía alternativa, hecha con productos herbales de comprobada acción fitoterápica. Esto implica que, aparte de la dieta y su tratamiento, si es que usted está llevando uno, puede también tomar un tratamiento natural con NutriNatura para mejorar su salud. Aparte de eso, NutriNatura, sus productos naturales también son desintoxicantes y de mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no necesariamente tiene que estar enfermo para tomar productos NutriNatura. Productos vitamínicos y de reconstitución, no solamente de la sangre, sino todo el cuerpo, también están disponibles en NutriNatura. Este es nuestro programa el día de hoy, y a continuación, nuestro teléfono y direcciones para ustedes. Usted puede marcar en este momento el 601-9534, teléfono privado de NutriNatura, 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono, puede hacer una llamada, puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de NutriNatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en NutriNatura lo vamos a atender. 601-9534, NutriNatura, los profesionales de la salud natural. Usted puede encontrar NutriNatura en cada uno de los locales de Dibari en todo el país. En San Ignacio Cayo, usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de San Ignacio, que está en Burns Avenue. En Belmopan, usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de Cardinal Avenue, Belmopan. En Orinjuac, usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de Orinjuac, que se encuentra en Park Street. Y en Ciudad de Belice, usted puede encontrar NutriNatura en el edificio Dibari Albert Street, al lado de Danton Plaza. NutriNatura, los profesionales de la salud natural. El Dayat Selva, producto natural de NutriNatura, que tiene el componente principal yacón, junto con la alcachofa, la pasuchaca y la stevia. Hablamos anteriormente de la alcachofa como producto único de NutriNatura en cápsulas, de la pasuchaca como producto único también en cápsulas de NutriNatura, pero hoy nos toca hablar del yacón como componente principal del Dayat Selva. La planta de yacón, el Esmalanthus sonchifolium, es el nombre científico de esta planta. Es un tubérculo, considerado en la actualidad como un alimento funcional, es decir, al comerlo nuestro cuerpo recibe muchos beneficios, más los de nutrición, que tiene todo alimento. Esto debido a que es rico en fibras solubles, con efectos prebióticos, y ejerce una acción antioxidante en el organismo. Por este motivo, y eso es lo que vamos a describir en el programa el día de hoy, es excelente para personas que sufren de diabetes o personas que tienen obesidad y desean bajar de peso. También ayuda a disminuir el apetito y controlar el azúcar en la sangre. La planta del yacón es originaria de Sudamérica. Crece en forma silvestre, específicamente en los países de Colombia, Ecuador y el Perú. Es un tubérculo, muy parecido a la papa, al boniato o sweet potato, como le decimos en inglés, o a la yuca, la cassava. Este tubérculo era una fuente alimenticia importante para los pueblos andinos antes de la llegada de los españoles al continente. Pero una vez se produjo la colonización, desapareció. En este último siglo y el siglo anterior, ganó popularidad otra vez. Y se comenzó a utilizar como suplemento dietético. La planta del yacón puede crecer hasta metro y medio a dos metros de altura. En algunas ocasiones puede ser más alta. Es una planta perenne que produce flores pequeñas de color amarillo. Y solamente salen al final de su etapa de crecimiento. El yacón se volvió popular a partir de que el país de Japón, en la década de los 70 del siglo pasado, comenzó a extender su uso masivo en el Asia. Corea del Sur, China, Filipinas y Taiwán son mercados disponibles para el yacón, que es originario del Perú. Y en el año de 1985 llega a la República de Nueva Zelanda y a Australia, donde se ha aclimatado. A partir de ahí es donde, en sus lugares nativos, como hemos dicho, Colombia, Perú y Ecuador, se volvió otra vez popular el yacón. Porque las investigaciones principales que conocemos del yacón fueron hechas por japoneses. Comenzaron a investigar las utilidades del yacón para la nutrición de su pueblo. Y esto es lo que encontraron. El yacón es una fuente rica en fructanos. El fructano es un tipo de azúcar especial. Es un tipo de azúcar, principalmente la inulina y otros fructo-oligosacáridos. Estos compuestos son capaces de resistir el jugo gástrico al momento de pasar por el tracto digestivo. Es decir, pasan intactos a través de la digestión y como tienen bajo contenido calórico, es decir, no engordan, la función de ellos es semejante a las fibras alimenticias, siendo considerado como un alimento prebiótico. Es decir, un alimento que va a ayudar a regular la microbiota intestinal. Ahora, este efecto químico que tiene la inulina y los fructo-oligosacáridos del yacón. ¿Para qué sirve en el cuerpo? ¿Qué utilidades tiene? Número uno, va a ayudar como alimento a controlar el azúcar en la sangre. Se ha encontrado que los fructo-oligosacáridos promueven la absorción de la glucosa en los tejidos periféricos y mejora la sensibilidad de la insulina en el hígado. Incrementa la secreción de la misma insulina, la hormona que controla el azúcar, en el páncreas. De esta manera, ayuda a reducir la glucosa. Y eso es un hecho comprobado. Aparte de eso, ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos gracias a la inulina y los fructo-oligosacáridos que contiene. De esta manera, se ayuda a regular el metabolismo de las grasas en el organismo y a suprimir la síntesis de triglicéridos en el hígado. De esta manera, también favorece la pérdida de peso, debido a que sus fibras solubles aumentan la sensación de saciedad, reduciendo el apetito, además de contener pocas calorías. Regula el tránsito intestinal. Cuando las fibras del yacón llegan al colon, son fermentadas por las bacterias, por la microbiota intestinal, específicamente las bifidobacterias, mejorando el tránsito intestinal y ayudando a la eliminación de bacterias negativas y al equilibrio de las bacterias patógenas. Por último, ayuda a preservar la masa ósea, debido a que estos fructo-oligosacáridos, al momento de llegar al colon y estimular las bifidobacterias, como dijimos antes, promueven la absorción de minerales como el calcio, el fósforo, el zinc y el magnesio. Aparte de esto, otro componente químico dentro del yacón, el ácido caféico, un compuesto fenólico que procede propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. De esta manera podía prevenir la aparición de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de colon, por ejemplo. Así también como puede mejorar el sistema inmunológico y regular la presión arterial. Aparte de estas propiedades, ¿quiénes deben consumir el yacón de Nutri-Natura y el Diet Selva de Nutri-Natura? Usted va a tener dos productos que contienen yacón. Las cápsulas de yacón propiamente dichas y las cápsulas de Diet Selva de Nutri-Natura. Con estos dos productos usted tiene el yacón disponible en nuestra farmacia natural. Personas que tengan el riesgo de sufrir o de padecer en el futuro cáncer de colon. Con una buena alimentación y un producto natural, puede usted mantener su colon limpio y estable, con el nivel de bacterias positivas óptimo para que haga una buena digestión y pueda usted evacuar tranquilamente. Personas que tengan problemas con el colesterol, ya que hemos dicho que este yacón ayudaría, junto con una dieta equilibrada, a bajar los niveles de colesterol malo y bloquear la producción de triglicéridos en el cuerpo. Personas que deseen bajar de peso, que ya se encuentren en una dieta nutricional y en una terapia de ejercicios, pueden consumir el yacón para mejorar el metabolismo y ayudar a bajar el de peso gradualmente de una manera firme y segura, gracias a que su bajo contenido calórico, además de la cantidad de fibra que contiene, estimula la buena digestión. Personas que quieren estimular su sangre. Esta planta yacón contiene hierro, que estimula la hemoglobina y la formación de glóbulos rojos en la sangre. Personas que quieran fortalecer su sistema óseo. Las raíces de yacón poseen el calcio, mineral que fortalece los huesos y dientes, promueve el crecimiento de los músculos, garantiza el buen funcionamiento del sistema nervioso. Este calcio previene que la persona sufra de fracturas óseas o la temida osteoporosis en la madurez. ¿Por qué el yacón es bueno para el cerebro? Contiene fósforo, que es un mineral específico para el cerebro. El yacón no solamente lo deben tomar personas que quieran controlar su azúcar, sino también personas que practiquen deporte o tengan actividad física de impacto, trabajos pesados. Personas que quieran rebajar de peso, cuidar su corazón, regular su presión. Personas que estén en tratamiento médico de diabetes, también pueden tomar el yacón, que se encuentra en las cápsulas de yacón de NutriNatura y en las cápsulas de Diabetil de NutriNatura. Amigos, este fin de semana, día sábado, NutriNatura estará en San Ignacio Cayo y Belmopan. Si usted quiere saber, entender o conocer más de algún producto natural que a usted le interese, puede asistir a San Ignacio Cayo siempre en Divari, de 8 a 12 del día, este día sábado. También puede usted visitar Divari Belmopan, donde estaremos de 2 a 5 de la tarde. Amigos, este día sábado, NutriNatura en San Ignacio Cayo y Belmopan, siempre en Divari. Hablemos de una planta que se volvió bastante popular en la última década del siglo pasado. Estamos hablando de los años 90, la graviola. Muchas personas lo confunden con la guanábana. Son parte de la misma familia, pero no son iguales. La nona muricata es el nombre de la graviola, nombre científico. Tiene su origen en alguna parte de Sudamérica y se distribuye por todo el trópico. Crece entre los 0 a 1,100 metros sobre el nivel del mar. Es decir, puede llegar a ser una planta costera. De esta manera, se ha popularizado su uso en África y se sabe que se consume bastante en Estados Unidos y en México. En el Caribe, el principal país productor de este producto es Cuba y Puerto Rico, ya que contiene climas húmedos y calientes. ¿Cuál es el país que tiene más variedades de graviola? El país que tiene más variedades de graviola es Colombia y desde ahí se exporta a Europa como un producto natural. ¿Qué cosa es lo que hace que la graviola sea un producto natural bueno? A pesar que es antiguo y ha perdido ya un poco de fama, la graviola es un producto natural de primera calidad. Dentro de su screening fitoquímico, es decir, cuando se le hace el estudio de los productos naturales, de los químicos que se encuentran naturalmente dentro de la planta, se encuentra carbohidratos, compuestos polifenólicos, flavonoides, esteroides, saponinas y alcaloides. Los productos que se encuentran en mayor cantidad son los flavonoides, que ya se sabe que tienen propiedades antioxidantes. Pero estos flavonoides también han demostrado tener un efecto antiinflamatorio eficaz. Esta graviola ayuda a mantener hidratado el cuerpo, ayuda a que el cuerpo no se deseque y gracias a los antioxidantes que se encuentran, los flavonoides, disminuye la acción de los productos químicos que envejecen nuestro cuerpo, que oxidan nuestro cuerpo. A eso se le llama radicales libres. Ayuda a la disminución de la presión arterial, ya que es un regulador de agua en el cuerpo. Tiene cierto efecto diurético. Ayuda a combatir enfermedades del estómago. Personas que tengan gastritis pueden tomar la graviola. Personas que tengan amenazas de úlceras, ya que actúa como antiinflamatorio, y también alivia el dolor. Y es aquí donde quiero recomendar la graviola para personas que estén amenazadas, ya sea por su línea familiar de cáncer de estómago. Estas personas pueden comenzar a tomar graviola como un preventivo. De la misma forma, el contenido de minerales que tiene la graviola, como el hierro y el calcio, lo hace óptimo para personas que estén propensas a sufrir de anemia y tengan problemas de osteoporosis. Y por último, gracias a sus propiedades antiinflamatorias que tiene, se recomienda para personas que tengan un incipiente reumatismo, es decir, el desgaste propio de las estructuras articulares con dolor e inflamación. La graviola ayuda a detener el malestar y detener el proceso natural del reumatismo. Estas son las propiedades de la graviola que usted tiene en producto de NutriNatura en frasco de 100 cápsulas. Graviola de NutriNatura Amigos, este fin de semana, día sábado, NutriNatura estará en San Ignacio Cayo y Belmopan. Si usted quiere saber, entender o conocer más de algún producto natural que a usted le interese, puede asistir a San Ignacio Cayo siempre en Divari, de 8 a 12 del día, este día sábado. También puede usted visitar Divari Belmopan, donde estaremos de 2 a 5 de la tarde. Amigos, este día sábado, NutriNatura en San Ignacio Cayo y Belmopan, siempre en Divari. Hoy en día, muchas personas, escuchando la radio, sobre todo varones, mencionan bastante el ProLab, producto natural de NutriNatura. Pero también se olvidan que tenemos el ProSelva natural. Oiga, naturista, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué dos productos que pueden hacer lo mismo? Hay ciertas diferencias y ciertas condiciones que yo, como naturista, suelo recomendar, tanto ProLab o ProSelva, según sea el caso. La vamos a citar aquí, de una manera breve, pero específica. Ahora, vamos a hablar primero del producto, que es el ProSelva, ProSelva de NutriNatura. Y este ProSelva contiene componentes como CamuCamo, el polen y el achiote. Hablaremos del polen, ¿qué cosa le hace el polen a la próstata? Ya que el producto ProSelva es para la próstata, al igual que el ProLab. Antes de hablar del polen, yo quisiera hacer un aparte para hablar acerca de los animales que nos proveen el polen de las flores. No son las flores directamente, sino estamos hablando de las abejas. Por eso muchas personas dicen polen de abejas. Las abejas no fabrican el polen. Las abejas toman el polen de las plantas, de las flores específicamente. Y al momento de llegar a la colmena, este polen se va colectando, ya que se pega gracias a que las partículas de polen tienen pequeñas espinillas que ayudan a pegarse a las paredes de los insectos y de otros animales también. Esas abejas van colectando el polen de las plantas con el trabajo diario. Ya saben que las abejas llegan a la flor a tomar el néctar de las flores y de esta manera, mezclada con su saliva, ellas van fabricando la miel que van colectando en sus colmenas. Pero al momento de llegar a la flor, el polen se les pega a las microbiosidades que tienen en su cuerpo. De esta manera, el polen puede viajar largas distancias y polinizar otras flores. De esta manera, el polen también se puede ir colectando dentro de la colmena. O de esta manera, el polen también se puede mezclar con el néctar y con la saliva de la abeja y fabricar una miel polinizada. No todas las mieles lo son. Cuando pasa esto, la abeja guarda esa miel polinizada y forma una cera especial. De esta manera, el polen se fermenta y forma un mejor producto nutricional. Entonces, el obrero que nos permite obtener el polen de la naturaleza son las abejas. Un animal que nosotros debemos preservar. Un animal que es importantísimo para la polinización y la abundancia de los bienes vegetales de nuestro mundo, de nuestro planeta. En todo el planeta hay abejas. Lamentablemente, el abuso de pesticidas y herbicidas están matando a este animal y con ello también destruyendo nuestra posibilidad de alimentarnos. Entonces, estamos hablando de un producto especialísimo del cual nosotros utilizamos a las abejas para servirnos de él. ¿Qué cosa le hace el polen a nuestro cuerpo? Ya saben que estamos hablando del producto Procelva Natural. Un producto que ayuda al varón en su problema prostático. Le da un mantenimiento. Ya vamos a hablar de esto. El polen mejora la energía. Es uno de los primeros beneficios del polen de las abejas. Es un excelente energizante. Acuérdese que también tenemos polen dentro del maca polen de Nutri Natura que es un energizante natural de por sí, la maca. Junto con el polen entonces tenemos doble energizante en ese producto natural. ¿Quién debe tomar polen como maca polen o en todo caso los varones en el caso de Procelva? Personas que paran ocupadas todo el día que mantienen un estrés constante por el trabajo sea físico o mental. Persona que para pensando diferentes cosas no solamente por el trabajo sino problemas y preocupaciones. Caballero o persona que para como se dice o pandón de arriba para abajo. Hay personas que durante el tiempo de trabajo las 8 o 10 horas que trabajan están en constante rutina física sin descanso. Hombres y mujeres estamos hablando del polen y en este caso esas personas que al momento de llegar a casa a veces no encuentran el descanso adecuado porque el estrés no ha disminuido. Es como si la mente siguiera trabajando ordenando al cuerpo seguir estresado y esas horas de sueño que vienen después de esas horas de trabajo no equivalen a la ganancia de energía que han perdido durante el día. Se dan cuenta entonces que estamos en un círculo vicioso donde poco a poco nuestro cuerpo va envejeciendo por estrés. Eso es justamente lo que queremos evitar que usted llegue a un rendimiento óptimo mejore su calidad de sueño recuperando su energía que mejore su calidad física a pesar del trabajo que tenga y esto lo logramos con el polen de Nutri Natura. Dentro del polen tenemos proteínas vitamina B carbohidratos para las personas especialmente las señoras señoritas que quieren mejorar su apariencia usted ha visto que del polen se hacen jabones mascarillas se hacen cremas para la piel entonces ¿por qué no tomar el polen como cápsulas de maca polen de Nutri Natura? Ahora que hable de las señoritas con respecto al cuidado de la piel o a la apariencia de la piel no quiere decir que los varones estemos exentos hay varones que se preocupan de su apariencia de la calidad de la piel del maltrato que puede sufrir la piel durante el trabajo esto es algo natural esto no tiene nada de raro por eso recomiendo maca polen para toda persona que comienza a ver su piel reseca piel ajada o piel arrugada o piel con baja calidad de nutrientes es cierto que hay productos cosméticos que son muy buenos pero también usted puede tomar productos naturales que mejoren la calidad de su piel maca polen y en el caso del varón el proselva natural ahora hablando directamente del polen y la próstata se encontraron en un estudio controlado con 103 personas tomando dos cápsulas de extracto de polen tres veces al día durante 12 semanas se encontró que el 69% de los participantes de este estudio tomando el polen redujeron el número de ocasiones que tenían que ir al baño por la noche que es un signo de una próstata inestable otro estudio controlado también duró más pero reclutó a menos participantes 57 hombres con hiperplasia prostática benigna comprobada 31 de ellos tomando 92 miligramos de polen diariamente durante 6 meses se halló una mejoría estadística significativa no solamente redujeron la cantidad de visitas al baño por la noche sino que significativamente se redujo la hiperplasia sobre esta población nosotros los varones debemos aceptar que el problema prostático es un hecho sobre todo hoy en día donde vivimos un estrés gradual creciente donde vivimos un tiempo en que no podemos comer tranquilos ni tampoco podemos elaborar a veces alimentos nutritivos que tenemos gran cantidad de trabajo y sobre todo gran cantidad de preocupaciones y por último vivimos en una era en que abusamos mucho de ciertas sustancias y no estoy hablando solamente de drogas estoy hablando de alimentos que en excesiva cantidad pueden resultar ser tóxicos entonces con todo eso nuestra próstata tiene tendencia a cambiar rápidamente a partir de cierta edad y esto es inevitable muchos varones piensan que no yo porque controlo mis relaciones con mucha higiene no voy a tener problema de próstata yo porque soy delgado no voy a tener problema de próstata yo porque practico deporte no voy a tener problema de próstata es cierto que los buenos hábitos contribuyen a la salud prostática pero eso no quiere decir que estemos exentos de tener problemas de próstata tarde o temprano la próstata comienza a molestar al varón y no es una enfermedad es un cambio que el varón tiene que aceptar ahora si fuera solamente la nocturia la micción nocturna que nos molesta de repente hay varones que se acostumbran a ir 2, 3, 4 veces al baño por las noches el problema no solamente es esto sino que va disminuyendo su calidad su performance en la intimidad va reduciendo sus niveles de testosterona produciéndole diferentes cambios que se pueden calificar como andropausia la sensación de pesimismo de pesadez la pereza que siempre lo embarga los malestares propios como achaques por ejemplo dolores de cuerpo dolores articulares todo esto puede lastimar al varón que está acostumbrado a tener una performance física precisa entonces por eso promuevo el proselva natural y ahí es donde hablo de la diferencia por lo general yo como naturista suelo recomendar el prolat para varones que ya tienen un franco problema prostático hablemos por ejemplo de una prostatitis grado 1 hablemos por ejemplo de una eyaculación precoz por problemas prostáticos todo esto comprobado por su doctor hablemos por ejemplo de la mala producción de testosterona a partir de los 50 años y el proselva el proselva es para todo varón a partir de sus 40 o antes o después que quiere darle un mantenimiento a su próstata que no se siente mal que tiene de repente cierta nocturia que siente cierta caída de su energía que se siente con menos ánimos al momento de tener su intimidad pero la verdad no está enfermo quiere darle un mantenimiento a su cuerpo a su próstata a su nivel de testosterona de tal manera que le permita vivir tranquilo al varón que esté juntando cierto estrés y que note que ya la energía no le alcanza o que su descanso no le provee la energía necesaria no solamente por el hecho de estar yendo orinar en la noche dos tres veces sino también porque el descanso ya no se hace adecuado de tal manera entonces que el Procelva y el ProLab no están compitiendo juntos son complementarios muchas personas comienzan un tratamiento con ProLab y lo van terminando con Procelva solamente para rematar el tratamiento ahora y es aquí donde viene la reflexión ¿cómo saber si tengo problema de próstata? ya que estamos hablando del Procelva natural y obviamente Procelva es próstata por favor visite a su médico no hay manera de adivinar de saber de conocer más que con el chequeo médico el problema prostático el varón también puede tomarse un ultrasonido el varón también puede hacerse un chequeo prostático y todo eso lo determina el doctor yo no voy a hablar de eso el médico lo hace visite a su médico el cáncer de próstata puede llevar la vida de una persona si no se hace un chequeo adecuado entonces responsablemente usted puede acudir a su doctor a cierta edad y con ciertas molestias hacerse el chequeo rutinario una vez que se ha determinado y haya seguido su tratamiento médico si usted desea puede venir a nutrinatura a conseguir un tratamiento natural que estamos para servirle proselva de nutrinatura amigos este fin de semana día sábado nutrinatura estará en san ignacio callo y belmopan si usted quiere saber entender o conocer más de algún producto natural que a usted le interese puede asistir a san ignacio callo siempre en divari de 8 a 12 del día este día sábado también puede usted visitar divari belmopan donde estaremos de 2 a 5 de la tarde amigos este día sábado nutrinatura en san ignacio callo y belmopan siempre en divari amigos hemos llegado a la parte final de nuestro programa muchísimas gracias por la atención prestada gracias por mantenerse en la sintonía de estereo amor muchísimas gracias también por asistir a los locales de divari donde usted encuentra nutrinatura y todos los artículos que usted necesita para su persona su familia y para su hogar gentilmente quiero anunciar de parte de los promotores que usted ya tiene new stock en divari usted puede pasar chequear y después regresar para llevar los productos para su hogar que necesita nuestro teléfono está disponible a lo largo del programa que es grabación y después del programa también al 601 9534 ya sea por llamada telefónica por mensaje de texto simple o por mensaje de whatsapp o correo de voz por whatsapp por messenger usted ingresa al facebook de nutrinatura y nos deja un mensaje que contestaremos todos ellos lo más pronto posible que ustedes tengan un excelente día que estén bien de salud y que dios nos bendiga que estén bien de salud y que estén bien de salud